Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, luego de más de 20 años, se reencuentra el elenco de la telenovela que rompió todos los récords de audiencia. Betty La Fea, todos los personajes que tú quieres ver estarán ahí mañana, mañana en Día a Día por Telemundo. Así que todo el mundo pendiente mañana en Día a Día. Y ahora yo estoy listo por jugar la puerta de Rooms to Go, JD. Los número uno en muebles y enseres en Puerto Rico, Rooms to Go. Vamos a la parte posterior, allá tengo mi nueva modelo, Betty La Fea está con nosotros. Betty, ¿está por ahí? Ahí está Betty. Betty. Aquí, aquí. Ok. Mood de modelo, Betty, mood de modelo, de modelo, ahí. Ahí. Perfecto, perfecto, me encanta, contratada. Bueno, tengo a Norma. Norma, buenas noches, ¿cómo estás tú, mi amor? Buenas noches, muy bien, gracias. Norma, ¿de qué pueblo vienes? De Dorado. De Dorado, muy bien. Norma, yo tengo 200 dólares en la puerta de Rooms to Go. Si coges esos chavitos, ¿qué tú vas a hacer con ellos, Norma? Bueno, están las navidades por ahí, a comprar unas cositas. Comprar las cositas, muy bien. Mira, Norma, yo tengo 20 llaves a tu mano derecha detrás de ti. De la 1 a la 20. Betty, cara de modelo, ahí, perfecto, cara de modelo, cara de modelo. Ahí está, ahí está, ahí está, muy bien. No, Norma, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta? La 14. La 14. Dijo la 14. Vamos con la 14. Vamos, Norma. Adelante, Norma. Pa' Dorado se van. Vamos, Norma. Buena suerte. Ay, Norma. Ay, Norma. Ahí está. Y, y. Entró. Y, y, y. No. ¡Ay! Gracias, Norma, por haber participado. Óyeme, Roomsugou te dice que ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Roomsugou no pagas intereses hasta enero del 2025. Vine y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, sala, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información visita las tiendas o accede ahora mismo a la tienda online en www.roomsugou.pr. Bueno, tengo por ahí a Rosa. Rosa, buena noche, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo chévere. Rosa, me encanta ahí, me encantan las orejitas ahí, este, está, tienes el Christmas Eve encendido, Rosa. Pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que los duendes que tengo arriba no tienen posar y me van a botar. ¿Que no quieren posar? No, no tiene la mascarilla. Rosa, mira, Rosa, mira, Rosa, ¿cuál es la llave para que te lleve, para que los duendes se pongan contentos? ¿Qué número es la que abre la puerta, mi amor? 19, y voy para Ciales contenta. ¿Tú eres de Ciales? Ahí está, mi amiga de Ciales. Si se lo gana, va a bailar contenta. Mira, Rosa, ven acá, vea el micrófono un momento. ¿Qué es lo más lindo que yo puedo encontrar en Ciales? Ah, las mujeres, nosotros, y la naturaleza. Las mujeres, son lindas las chicas de Ciales, son lindas. Claro, y el agua, el que va a Ciales se queda. ¿El que va a Ciales se queda? El agua bendita, dice la canción de Navidad. ¿Cómo dice la canción? Ah, pregúntame. ¿Qué dice la canción? Quiere decir, quiere decir entonces que si voy de visita a Ciales, Puerto Rico, puede que me voten. No, no te voten, te recibimos con los brazos abiertos. Y eres bien recibida, con lo que sí. Todo el que llega es bienvenido, y más usted que Betty, no es la fea, es la linda. Ah, bueno. Tú eres preciosa, Betty. Mira, Betty, mude modelo otra vez. Betty, mude modelo. Modelo, modelo, modelo. Ok, Rosa, qué no. Líbero. Pero, Betty, no me tape la llave, Betty, échate para el aito un poquito. No me tape la llave. Ahí está, muy bien, muy bien, Betty. Ah, sí, perfecto. Rosa, vamos a abrir la puerta, viene. Vamos a abrirla, buena suerte. Vámonos. Ay, Rosa, entró. Y, 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 y. Oh, gracias, Rosa, por haber participado. Ahora tengo por ahí a Carmen. Carmen, vaya rápido al micrófono. Carmen, buenas noches. Carmen, ¿cómo está usted? Bien. ¿De qué pueblo viene, mi amor? De Ciales. De Ciales. Carmen, ¿qué número abre la puerta de Rumsu Go? La seis. La seis, vamos con la seis, viene, vamos con la seis. Vámonos, Carmen. Vamos. Ahí está, ahí está, Carmen, ahí está, Carmen. Ahí está, Carmen, ahí está, Carmen. Por las seis, Paciales. Y, 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 y. No. Gracias, Carmen. Me dice que me queda un caballero, Benjamín. Benjamín, buenas noches. Benjamín, ¿cómo está usted? Ahí está, el micrófono rápidamente. Bien, saludos. Saludos, Benjamín. ¿De qué pueblo vienes? De tu alta. De tu alta. Benjamín, ¿qué número abre la puerta de Rumsu Go? ¿Juan en su casa? La número dieciséis. Dieciséis, coja la dieciséis, ahí, vamos allá. Viene, la dieciséis. Vamos, Benjamín. Abra ahí, Benjamín. Se van. Y, 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 y. Gracias, Benjamín. Tú sabes qué número era hoy en su casa. Era la cinco. Mira para allá. Betty, ábrela, número cinco, Betty. Ábrela con la cinco ahí. Ábrela tú misma, mi amor. Ahí está, Betty. Ábrela. Ábrela, Betty. Ahí está. Ahí está, Betty. Oye, Betty capta rápido. Ahí está, Betty. Muy bien. Ahí está. Significa que el miércoles hay cuatrocientos dólares. Y ahora yo. Betty, modelo, Betty, modelo. Karen modelo, Betty, Karen modelo. Que nos vamos para el otro lado. Ahí está. Gracias, Betty. Y ahora vamos a jugar por la Jeep Cero Millas, J.D. Gracias, nuestra buena gente de Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo. Bueno, y ya tengo a Alondra preparada. Alondra, buenas noches. Buenas noches. Sigues estudiando. En enero, cuando, si Dios quiere, empieza todo esto, tienes que tener el carro para que tu mamá y tu papá no te tengan que llevar a la universidad. Claro. ¿Está bien? Sí. Alondra, empezamos las preguntas. Comenzamos. Primera pregunta. Por la Jeep Cero Millas de Campolor. Primera pregunta. ¿En qué país nació el poeta Federico García Lorca? A, Colombia. B, España. B. B, España. Y eso es. Correcto. Muy bien. Muy bien. Alondra, próxima pregunta. ¿Tú te pones nerviosa cuando vienes o estás bien? A veces. Te da un poquito de frito, frío límpico. Sí, sí. Da un poquito, ¿verdad? Cuando uno ve las cámaras y ve la gente. Pero nada, tú vienes practicada, te paras ahí y contesta lo que yo te pregunte. ¿Vamos allá? ¿Está bien? Ok, respira. Si no te sabes algo, respira y con calma. ¿Verdad? Eso es lo que hago yo allá atrás. Respiro y salgo ríe. Pero no se lo diga a nadie. Próxima pregunta. ¿En qué país se ubica el volcán Arenal? A, Ecuador. B, Costa Rica. A. A, Ecuador. Jueguen en su casa con nosotros. A ver quién es el que sabe más en su casa. Vamos a ver. Ella dice que a Ecuador y eso es incorrecto. La correcta es Costa Rica. Continuamos. ¿Qué hábito compulsivo tiene una persona que sufre de dermatilomanía? A, se rasca la piel. B, desprendimiento de cabello. Puedes pensarlo, Alondra. Tranquila. Te voy a dar un truquito. Cuando escuches así lo que hacen para los exámenes. Tú te tienes la pregunta y tienes la más que te suene del momento ahí de rápido. Esa es la que es. Eso lo hacen en las revalidas. Cuando tú lees la pregunta y la más que te suene, esa es. ¿Está bien? Ok. Alondra, ¿cuál? La A. La A. Se rasca la piel. Y eso es... Correcto. Se rasca la piel. Muy bien. Lleva 20 correctas. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra la micronesia? A, Oceanía. B, Europa. A. A, Oceanía. Y eso es... Correcto. A, Oceanía. Próxima pregunta. En el famoso dibujo animado Johnny Bravo, ¿de qué color era su camisa? Que en un momento dado me decían que es Johnny Bravo. Yo no sé por qué, pero me decían Johnny Bravo. En el famoso dibujo animado Johnny Bravo, ¿de qué color era su camisa? A, amarilla. B, negra. B. B, negra. Y eso es... ¡Correcto! B, negra. Alondra, sigue estudiando. Yo te veo el miércoles. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Esto está bueno. Estamos en vivo. A pasarla bien. Puerto Rico gana para el pueblo. Vendiente que usted puede ganar dinero desde su casa. En Puerto Rico gana. Vengo de plena que está a la moda. Aquí, aquí, aquí. Para que baile tu ti.